Bueno gente, este es mi primer intento del tiro del cóndor, así que esto es paso a paso y ya lo vamos a mejorar. Así que aquí está. Pero más cerca, ¿dónde? Más cerca. Yo soy malísimo para patear la foto. ¡Abra, Imael! ¡Ay! ¡Ay! ¿Sabe quién es zurdo? Y bueno, eso fue todo. Y venga mi otro mijín. Cubana, mexicana, colombiana, panamericana, no hay otra mujer como tú. Perdóname, te extraño, perdóname el pasado, quiero verte.